Música Oye normal, lo rico, lo bonito y sabroso esta noche Venga el sabor, venga el sabor Aja, ajá Ciudad Mesa Aja, ajá Este es el día de los sonidos en México Víctor Álvarez Sonido Estadio Échale sabor Aja, ajá Mi corazón llora La colina que se distrae en México Y todo el talento de Ciudad Mesa Vamos que borrimos los bonitos de la noche Oye, oye Oye Aja, ajá Venga el sabor, venga el sabor Ciudad Mesa Mi corazón llora Mi corazón llora Mi corazón llora Ahí te van los chingones Ahí te van los chingones Ahí te van los chingones Sí, señor Sí, ajá Aja, ajá Aja, ajá Aja, ajá Aja, ajá Los trabajos Que sonido de la noche demor filthy Así que vamos Cecilia Con el famoso Chen Sabores guatorianos A la noche La noche Venga el sabor Aja Ciudad Mesa Con sentimiento, con sentimiento Vaya Familia sola, sí señor Eso Pero cuando vuelva, amiga mía, que no llorará Eso para Miguel, Gonzalo y el amigo Raúl Desde el Monte de California Buenas noches Para mi gente del Distrito Federal Para toda la gente de Puebla La gente de Pachuca La gente de Toluca Baila, baila Y mi gente de Ciudad de Caza Y que venga el sabor Oye Todo el sabor de los desgastos Venga el sabor Venga el sabor Dice Ajá Ciudad de Caza Y sobre mi compadre el bóquer Y esta canción De la bóquer María Corazón llora Chévere Y que venga el sabor de los desgastos Oye Escúchelo a ver Ajá Dios Que vengan los ricos, los bolitos Los arrozos Víctor Vamos a ver esas pasitas Vamos a ver esas pasitas Ahí Ciudad de Caza Hoy no más Y creo que esa hora Cuando te recuerdo vida Es música cuatoriana Es música que rompe géneros Sí señor Ajá Vamos a verlo bonito Encanto y galán de estroche Escúchelo a discos del cone Discos fodoque Sonidos en cuatro Oye Sí sorpresa carnalito Gustavo Álvarez Sonido la tormenta Sí señor La dinastía que pone el ritmo Y el sabor en México Y ahora en los ángeles de California Venga el sabor Oye Así llora mi corazón Échale mi torta Échame el sabor Y llora por ti Ajá Más en mi corazón Más en mi corazón Más en mi corazón Sensación Colombia Venga, venga, venga Más en mi corazón Oye Con sentimiento Con sentimiento Échame el consentimiento Más en mi corazón Pero con sabor Ajá Venga el sabor Venga el sabor Más Hoy no más Hoy no más Más en mi corazón Más en mi corazón Más en mi corazón San Vicente, Chicoloba Más en mi corazón Hoy no más Baila, chiquita, baila Toda la dinastía se ve yo Más en mi corazón Sí señor Sonido 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 Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Oye Oye Escucha los saboros Sonido Este es Víctor Alvarez La gente de mi Ecuador Solo buena música Buen sabor Hoy no más Supe el corazón Sí Supe Este es Miguel Alvarez Y sus órganos Venga, venga Venga el sabor Ajá Ajá Solo que el derrito El más no llorará El sabor Oye 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 Gracias por ver el video